Música Música Alhamdulillah Ileesa Ilees 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 Inca Ilees Ilees Ahora vamos a ver el video sobre todo el día de hoy. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Espero que podamos ver el video sobre todo el mundo. Por lo tanto, estamos en la parte de la ciudad de Kurdistan. En la parte de la ciudad. 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 Y es un gran honor para todo el país. Por qué me gusta. En la gente me ha interesado por la comunidad de Kurdistan. Y a la que se ha hecho que, el mundo de los que no se han enviado en la ciudad, el mundo de los que no se han enviado en la ciudad. Y el mundo de los que le han enviado en los que se han enviado en la comunidad de Kurdistan. Muchas gracias. Por último, me gustaría que yo me gustó el camino y me quedó. Por eso, no me gustaría decir que el plan de la guerra de la ciudad de Kurdistan no se puede hacer nada. Y en el lugar y el lugar, el plan de la ciudad de la ciudad, y el lugar de la ciudad, que se puede hacer una buena ruta en la ciudad de Kurdistan, se han convertido en un lugar donde se ha ido a la vida de la cultura de la Kyrdesta. Por eso es muy agradable que se ha ido a la vida de las mujeres en el país. Y si se ha ido a la vida de la Kyrdesta y la vida de la Kyrdesta, se ha ido a la vida de la Kyrdesta. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? que es un gran honor de la vida de Kurdistan. Pero con todos los señores de los que están en los que están en la vida, los que están en la vida y los que están en los que están en la vida. Y esto es mi guía que en el guía de la vida de Kurdistan, los que están en la vida, los que están en la vida. En primer lugar, los hombres no hicieron nada. Los hombres no hicieron nada. Por lo tanto, los hombres no hicieron nada. Los hombres no hicieron nada. Hasta que los hombres no hicieron nada. Las mujeres no hicieron nada. Los hombres no hicieron nada. El pueblo de la iglesia y el pueblo de los espíritus de la iglesia Inmigo, en un ombudsman, en un ombudsman, y en un ombudsman heller, en un ombudsman heller, en un ombudsman heller, y en un ombudsman heller, y en un ombudsman heller. Este es el ejemplo que se trata de todos los ciudadanos de Kurdistan, que se trata de un gobierno del Partido de la comunidad. Todos los ciudadanos y los своих y los peces Las imágenes del cine, nero tiene un lugar No hay un escenario ¿Puedo dejar hacer el escenario? En esta parte me voy a tener un escenario Si me voy a darme un giro Si me voy a dejar un escenario fue que la economía social se convierte en una transformación de la ciudad de Turquía y el gobierno de la República. La tradición del Estado de Turquía, la cultura de la República y el gobierno de la República y el Estado de Irak. El Estado de Irak es un trabajo importante, y para que se creen y llegan a una manera de consolidarse por lo que puede tener un trabajo de vida. Irak es una de las ciudades. Y si no se crean de la edad, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, se crean en el gobierno, las ciudadanas se crean que no se crean. Así que así, si hay un gobierno, si se les hagan más adelante y se hagan más adelante, en el pueblo de Árabe. a la boca , un poco de agua un poco de agua y cienes un poco de agua hay parte de todos los populistas que no hay nada ni hay nadie son muchos de todos los use y la naturaleza ya está enfocada y en ningún lugar hay ningún negocio en mi corazón, y yo quiero agradecer a todos los que me han ayudado a la gente y yo quiero agradecer a todos a todos a todos a todos a todos que se puede que se puede a todos a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video.